Buenos días, ¿qué tal? En las próximas horas va a ser noticia la borrasca Ellen, denominada así por el Servicio Meteorológico Irlandes, ya que en esta isla, en Irlanda, va a provocar un importante temporal de viento y marít. Si nos fijamos en este mapa, que corresponde a la presión en superficie en la medianoche de este miércoles, observamos la flecha roja, apuntando esta flecha, hacia un pequeño centro de bajas presiones. Son los remanentes, los restos de lo que en su día fue la antigua tormenta tropical, Cain, pero que ya, bueno, está muy desorganizada. En definitiva, prestemos atención a lo que va a ocurrir con ese pequeño centro de bajas presiones en las siguientes 24 horas. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Presta atención. Vemos que el centro de bajas presiones se habrá desplazado hasta Irlanda y en su recorrido se habrá profundizado mucho, tanto que aunque anteriores pronósticos del tiempo, los modelos numéricos, no lo veían muy claro, ahora ya sí parece que podemos hablar de un proceso de ciclogénesis explosiva. Que conviene aclarar, una ciclogénesis explosiva no es otra cosa que un proceso por el cual una borrasca sufre una profundización muy rápida. El centro de las bajas presiones puede sufrir un descenso de presión del orden de 24 hectopascales en 24 horas. En ese caso es cuando se habla de una ciclogénesis explosiva, que insistimos, es un proceso. El efecto es una borrasca muy profunda, que es la que genera fenómenos de tiempo adverso. En este caso será un temporal de viento muy intenso, también marítimo en Irlanda, y en España, cuando la borrasca se esté desplazando hacia las Islas Británicas, se dejará notar, especialmente la jornada del miércoles, en Galicia, con lluvias fuertes en el oeste de esta comunidad, que pueden dejar más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, con vientos también muy intensos, rachas muy fuertes, que pueden superar los 90 o 100 kilómetros por hora en el lítor al gallego, y también temporal marítimo, olas de 4 a 5 metros. También lloverá, pero de manera más débil, en otros puntos del noroeste peninsular, y en la jornada del jueves, en la primera mitad del día, se seguirán notando los efectos, principalmente en el noroeste, aunque poco a poco irá a la mañana. Así que insistimos, una cosa es la ciclogénesis explosiva, que es el proceso, y otra cosa es la borrasca, que es la que genera los fenómenos adversos. Un saludo.